esa es una buena pregunta hagamos como si nada de esto estuviera aquí veámoslo al vacío entonces lo que están preguntando aquí es ¿será que esto ahora es una ballena completada? queriendo decir que tengo un movimiento hacia arriba tengo un retroceso y ¡pum! tengo un nuevo alto todavía no todavía no no puedes hacerlo en una sola barra una ballena completada no puedes usar en una sola barra hay un nuevo alto esto definitivamente es un nuevo alto pero no puedes lograrlo en una barra ¿qué tipo de elefante es esta? empieza con una I es un elefante de ignición ¿por qué venderías algo que apenas está dando inicio? ¿me entienden? el hecho de que está dando inicio es de ignición quiere decir que apenas está empezando ahora eso es diferente de este nuevo alto ¿lo ven? comparado con ¡boom! esto es de ignición mientras esto tiene grandes probabilidades de continuar mientras que esto ha tomado muchos pasos, 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 pasos probablemente está un poco cansado esto apenas está empezando ahora nuevamente ustedes siempre, escúchenme con cuidado ustedes siempre van a poder encontrar excepciones excepciones y esto es lo que atrapa a muchos traders principiantes dicen, pero, observa esto, pero esto, pero lo otro y son esos peros que hacen que ellos se metan en problemas quizá tome tiempo, pero cuando tú empieces a ver que, ok, hay excepciones pero si yo pongo 20 de estas, cuando yo observo 20 de estas barras de ignición de esta manera de 20, como 14 de ellas continúan a producir un movimiento increíblemente mayor siempre puedo apuntar a unas 6 que no y nuevamente, esa es una de las cosas que hace que el trading realmente eso es lo que hace que sea difícil para un montón de personas están buscando algo que no tiene excepciones y no pueden encontrar eso no existe aquí ¿me entienden? ustedes siempre van a ver algo que no funcione es sobre porcentaje y una vez ustedes conocen los porcentajes de un pequeño puñado de cosas una vez ustedes saben que esto tiene una probabilidad del 87% de continuación que esto tiene 71% de probabilidades de tener continuación una vez tienes un pequeño puñado de cosas que sabes 7 veces de cada 10 esto es un evento de 7 veces de cada 10 esto es un evento de casi 9 veces de cada 10 cuando ustedes tienen un pequeño puñado de esos y conocen los números ustedes ya no tienen que pensar, no tienen que adivinar no tienen que dudar, no tienen que operar como una gallina a ustedes le dan al botón cada vez que aparece porque eres íntimo con los números entiendes lo que te digo y ese es el primer paso al crecimiento coleccionar un pequeño puñado de cosas que conoces ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.